Para nosotros el SAC y a través del Ministerio de Agricultura es fundamental estos programas de gobierno que nos ayudan porque así nos permite poder invertir parte de nuestros ingresos que no son muchos, pero el SAC nos ayuda a cubrir parte de esos costos para que así nuestros ingresos sean superiores cuando vendemos el ganado o en efecto cuando vendemos el grano en caso de que cosechemos el grano. Aquí hay gente que no podría sobrevivir sin el signo. Y cuando lo digo es porque hay gente que la capacidad talajera de esos campos no le da. Y cuando uno requiere 140 hectáreas, que no son muchos los campos que tienen 140 hectáreas para sobrevivir, el poder darle una licencia adicional, una capacidad productiva marginalmente mayor, digamos, ese tipo le están dando la posibilidad de que sus hijos no se vayan todos a Santiago. Y que se quede al menos uno. Y así sucesivamente ir avanzando.